¿Qué es el modelo de Mazda 110-5? Para este año el SUV de la firma japonesa cuenta con una nueva versión Signature, sumando en total cinco versiones, las cuales están disponibles desde el 19 de noviembre en todos los distribuidores de la República Mexicana. ¿Qué es el modelo de Mazda 10-5? $519,900 Ficha técnica motor 2.5 litros YACTIV G-Potencia 188 HP Torque 186 LBFT Versión Signature $569,900 Ficha técnica motor 2.5 litros Turbos YACTIV G-Potencia 228 HP Torque 310 LBFT ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!